Este es el coche con el que un joven vecino de la localidad vizcaína de Basauri atropelló de forma mortal a un técnico de ambulancias y dejó heridas graves a otras cinco personas en el parking del centro de salud de Aro. La Guardia Civil apunta a un posible problema de salud mental como causa del atropello. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas. Este martes 5 de septiembre el gobierno de La Rioja ha decretado dos días de luto por un suceso que ha sacudido a la comunidad y a lo largo del día los actos en recuerdo de Manu se han ido sucediendo. Minutos de silencio en Aro y Logroño y mucho dolor en particular entre los amigos y compañeros de Manuel Montoya, un técnico de emergencias y vecino de Santur de 32 años que perdía ayer la vida en este atropello múltiple. No me lo creo, yo es que no me lo creo. Yo creo que es una pesadilla. Si me dejáis hablar un poquito. Sí, sí. Es que no os puedo decir nada. Esta persona se dirige al centro de salud conduciendo su vehículo con sus padres para recibir tratamiento y en un momento dado acelera de manera intencionada y atropella a las personas. La Guardia Civil descarta fines terroristas o un accidente en este atropello. El conductor del vehículo de 26 años ya está detenido y afortunadamente hoy también hemos conocido que los otros cinco heridos de Aro evolucionan de manera favorable. Transmitirles que ahora mismo hay cinco pacientes ingresados en el hospital San Pedro, que luego pasaré a relatarles el estado en el que está, pero ya adelanto que están estables, que hoy por hoy no corre peligro su vida en este momento y que la evolución está siendo muy favorable. Y aunque este triste suceso ha condicionado prácticamente la totalidad de la agenda informativa de esta jornada en La Rioja, hay también otros asuntos. El alcalde de Logroño ha querido responder hoy a la carta del ministerio que amenazaba con una posible retirada de los fondos europeos. Frente a 150 metros, ¿estamos amenazando con retirar una subvención al ayuntamiento de Logroño sobre proyectos que ya están ejecutados a satisfacción del ministerio? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y es que para el equipo municipal, si la modificación en esos 150 metros de avenida de Portugal implica perder la financiación, será por una decisión política y no técnica. Irresponsabilidad única, dicen, del ministerio. Y en deportes, tras la dura derrota en casa de Larenteiro, hoy la Sociedad Deportiva Logroñés ha vuelto al trabajo y se ha puesto en modo Copa Federación. Semana intensa, la que comienza para el conjunto blanco y rojo que mañana a partir de las 8 y cuarto de la tarde y en las gaunas se mide a la Unión Deportiva Logroñés. El equipo ha olvidado el 3-0 encajado en Liga y su único objetivo pasa por ganar mañana y colarse en la final territorial de esta competición. Bueno, sabemos que es un equipo competitivo, un equipo bueno, tiene buenos jugadores, unos coarmistas personalmente, lo he tenido en el Izarra, dice que es un buen entrenador. Va a ser una eliminatoria muy pareja, muy igualada, el potencial que tiene Logroñés pues se sabe, igual que nosotros tenemos nuestro potencial y no tenemos nerviosismo. Es un partido en el que tenemos que afrontar con la máxima exigencia y la máxima ilusión. No me lo creo, yo es que no me lo creo. Yo creo que es una pesadilla. Si me dejáis hablar un poquito. Y es que no os puedo decir nada. Es que os voy a decir de él, es un encanto profesional y de la noche a la mañana ya no está. Lo siento, es que... Porque estás trabajando, puedes tener un accidente, estás todo el día en la carretera, pero que esto, esto no te lo puedes imaginar. Si es que yo, es que no, yo no me lo creo todavía. El cuerpo se queda helado. Hombre, te quedas de aquella manera, siendo de aquí de aro, pues ya ves. Y ha sido un golpe fuerte, pero bueno. Un día muy duro para la Rioja, para los riojanos. Solo queríamos expresar todo nuestro dolor y toda nuestra cercanía a las familias de las personas víctimas de este atropello. Aro aún se ha despertado, igual que nos acostamos, con un profundo dolor y pensando que somos una ciudad tranquila, pero no estamos, nadie está libre de que ocurran tragedias como la que sucedieron anoche, los hechos que sucedieron. Tristeza e impotencia. Las escenas de dolor se han sucedido a lo largo de todo el día en la Rioja. Minutos de silencio y consternación entre amigos y compañeros. Todo se desencadenó en la noche de ayer. Ya lo saben, un joven de Basauri de 26 años entraba a gran velocidad en el parking de ambulancias del Centro de Salud de Aro y arrollaba a seis personas. Manuel Montoya, un técnico de emergencias y vecino de Santurde, fallecía en el acto y otras cinco personas resultaban heridas de gravedad. La Guardia Civil, que descarta cualquier motivación terrorista o accidente, apunta a un posible problema de salud mental del conductor como causa del atropello múltiple. Un hombre que ya ha sido detenido y que en el momento del suceso viajaba junto con sus padres en el vehículo. Y en el Centro de Salud de Aro se encuentra nuestra compañera Natalia Pérez, que tiene todos los detalles. Adelante. Sí, ayer en torno a las 10 y cuarto de la noche, un hombre de 26 años cometió un atropello múltiple aquí en el Centro de Salud de Aro. Un trabajador sanitario de 32 años ha fallecido y otras cinco personas se encuentran heridas de gravedad, aunque eso sí, ya están fuera de peligro y no se teme por sus vidas. El conductor autor de los hechos se encuentra ahora mismo en el calabozo de Aro a la espera de pasar a disposición judicial. Se puede verificar que esta persona acude al Centro de Salud conduciendo ese vehículo y acompañado por sus padres. En un momento dado, irrumpe de manera intencionada y a gran velocidad dentro del parking del Centro de Salud. Atropella a estas seis personas y ahí se ha sacado de ese vehículo y donde se procede prácticamente a su detención. En estos momentos, los investigadores están llevando a cabo actuaciones en el lugar, se siguen trabajando para poder determinar las causas de este atropello y no se descarta por ahora que estén relacionadas con algún tipo de... relacionada con la salud mental del detenido. En estos momentos, el detenido se encuentra en calabozos de la Policía Local de Aro. La Guardia Civil, el equipo de Policía Judicial, está instruyendo las diligencias y una vez que se finalice, se procederá a supuesta disposición judicial como presunto autor de un delito de homicidio y cuatro tentativas de homicidio, perdón, cinco tentativas de homicidio. El atropello ha dejado también a cinco personas heridas que ahora mismo permanecen ingresadas en el Hospital San Pedro. Tres son sanitarios y dos de ellos vecinos que paseaban por el lugar. Han sufrido politraumatismos y fracturas, pero evolucionan bien y están, por fortuna, fuera de peligro. Ahora mismo hay cinco pacientes ingresados en el Hospital San Pedro, que luego pasaré a relatarles el estado en el que está, pero ya adelanto que están estables, que hoy por hoy no corre peligro su vida en este momento y que la evolución está siendo muy favorable. Están evolucionando muy satisfactoriamente y esperamos que no haya complicaciones graves. Hubo uno de ellos que sí que llegó con un cierto grado de hipotensión y que sí que requirió medicación específica, pero que en poco tiempo recuperó y no ha sufrido riesgo vital, prácticamente no han tenido en ningún momento. Y en lo peor del COVID, en el año 2020, esta casa tuvo la oportunidad de compartir unos minutos con Manuel Montoya, el hombre que ayer perdía la vida en ese suceso. Este técnico del servicio de emergencias compartió con nosotros y con todos ustedes la intensa labor que realizaban los sanitarios cuando la pandemia dominaba nuestras vidas. Que es que esto se nos reconozca diariamente, no que solamente sea porque ha venido una crisis sanitaria y tengamos que cerrar a los héroes, porque no somos héroes, somos personas. Nos ha tocado estar aquí, es nuestro trabajo, nosotros lo hemos elegido. Intentamos luchar y poner nuestro granito. Días venías con compañeros que veías que estaban sentados en una ambulancia y que no les apetecía hablar con nadie o veías con compañeros que querías hablar con ellos, querías charlar, les quería sacar la situación que tú llevas dentro y desahogarnos un poquito. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro. Más asuntos. La dana que ha barrido la península a lo largo de los últimos días dejó ayer los últimos colectazos en La Rioja. La EMET había decretado alerta amarilla por fuertes lluvias y en Logroño llegaron. Pasadas las 7 de la tarde, una fuerte tromba de agua cayó sobre la capital, aunque afortunadamente sin consecuencias. Algo antes los efectos de la dana se dejaron sentir en Aro y en localidades como Briñas. El alcalde de Logroño ha respondido hoy en rueda de prensa a la carta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la que se amenazaba con retirar los fondos europeos por la modificación del carril bici en Avenida de Portugal. Escobar ha criticado duramente las formas intimidatorias y pide criterios puramente técnicos a la hora de evaluar los proyectos. Frente a 150 metros estamos amenazando con retirar una subvención al Ayuntamiento de Logroño sobre proyectos que ya están ejecutados. Es lo que se entendía en la carta remitida al Ayuntamiento de Logroño desde el Ministerio de Transportes. Un texto dice Escobar, invasivo e intimidatorio por una simple modificación en el carril bici de una calle. Una modificación de un itinerario ciclista por otro, que ha supuesto 12.000 euros, se plantea que a lo mejor se retiran 6 millones de euros. Cuando hay 10 proyectos, 6 ejecutados y 4 que no están ejecutados por responsabilidad exclusiva, fundamentalmente de mala gestión anterior y del Ministerio, que no ha todavía decidido los plazos. Asegura el alcalde que si se retiran los fondos europeos será bajo criterios políticos y de partido y no por argumentos técnicos. Porque si existe algún riesgo de que se pierda financiación en fondos europeos, será hoy responsabilidad del Ministerio. Hoy será responsabilidad del Ministerio. Lo digo ahora y se lo diremos en persona. Escobar ha pedido respeto a la voluntad de los logroñeses que han legitimado sus propuestas con mayoría absoluta. Reclama respeto para la ciudad y poder tratar con el Ministerio por los cauces adecuados. No solamente estamos legitimados políticamente, es que me veo en la obligación de recordarle al secretario de Estado y al Partido Socialista el normal funcionamiento entre administraciones. Y les aseguro que he pasado por muchas. Y sé cómo hay que comportarse. Y creo que esta no es la manera, no es el camino. Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva. Bueno, como es lo normal, después de un viaje, a pesar de la derrota esta que fue un poco más, como bien dice, creemos un poco más abultada de lo normal. Porque tuvimos nuestras ocasiones para meternos en el partido. Nos cedieron, nos entraron y bueno, creo que fueron tres masasos que nos dieron. Y bueno, le han salido un buen partido a ellos. Nosotros corregimos los errores y a intentar ya reciclar porque mañana mismo tenemos un partido muy importante para nosotros, para la ciudad y para el club, claro. Razón no le falta a Toni García. La Sociedad Deportiva Logroñés ha vuelto hoy al trabajo y se ha puesto ya en modo Copa Federación. Es una semana intensa para el conjunto blanco y rojo que debe olvidar ya el 3 a 0 encajado el domingo en Casa del Arenteiro. Mañana, a partir de las 8 y cuarto de la tarde y en las caunas, se mide a la Unión Deportiva Logroñés en un derbi capitalino en el que solo puede quedar uno. El único objetivo de los de Jordi Fabregat pasa por ganar mañana y colarse en la final territorial de esta competición. El de mañana es un partido al que la Sociedad Deportiva Logroñés no saldrá a especular. De hecho, el único objetivo de los blanquirrojos es el de ganar a su vecino y plantarse en la final. Es un derbi, un partido especial. Lo dice Toni García, uno de los jugadores que de momento más minutos está teniendo en el bloque riojano. Toni García está a gusto en Logroño y se le nota. El andaluz se encuentra bien físicamente, es la alegría dentro y fuera del vestuario y además está contando con la confianza del técnico. Jugó los 90 minutos el domingo en Casa del Arenteiro y en el partido ante el Barcelona B disputó 77. Sí, 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 yo tengo ilusión, tengo ilusión. Si no, no hubiese venido. En el momento que vi el formato de que buscaba, Juanma en este caso, el directo deportivo, buscaba el perfil de futbolista. Me comentó, yo era el último fichaje, me comentó la plantilla que había, de dónde venía cada jugador, las ganas que tenían. Y sí, yo estoy ilusionado. Es verdad que es una categoría muy, muy exigente. Ya lo hemos visto, podemos ganar el Arbarce y podemos perder 3-0 contra el Arenteiro. Cada partido es una final y va a ser muy exigente. Hay que ser conscientes de que es una categoría muy dura y que todos los domingos no se puede ganar. Con ilusión ha entrenado hoy Toni García y con ilusión afronta el partido de mañana de Copa Federación. Es un derbi, es un duelo ante la Unión Deportiva Logroñes que él y los suyos quieren ganar. Bueno, sabemos que es un equipo competitivo, un equipo bueno, tiene buenos jugadores. Unos coarmistas personalmente, lo he tenido en el Izarra, dice que es un buen entrenador. Va a ser una eliminatoria muy pareja, muy igualada. El potencial que tiene Logroñes pues se sabe, igual que nosotros tenemos nuestro potencial y no tenemos nerviosismo. Es un partido en el que tenemos que afrontar con la máxima exigencia y la máxima ilusión, igual que lo afrontarán ellos. Y es fútbol, es fútbol, hay que divertirse, hay que disfrutar y hay que apretar, pero dentro de fuera nerviosismo. Tras el partido de Copa de Mañana, la Sociedad Deportiva Logroñes volverá al trabajo el jueves. El domingo a las 12 llegará el sextao a las gaunas. La Unión Deportiva Logroñes se ejercerá de local en ese derbi de Copa Federación que mañana a las 8 y cuarto de la tarde le enfrenta, recuerden, a su vecino. Vuelven los de Diego Martínez a pisar las gaunas tras el empate sin goles con el que comenzaron la liga el pasado domingo ante el Bilbao Athletic. Los riojanos aspiran a hacer un buen partido ante un rival de superior categoría, pero sobre todo esperan contar, al igual que en su debut liguero, con el apoyo de la grada. Y es que el domingo 3.324 espectadores les animaron en el municipal. El Calahorra también juega mañana Copa Federación y lo hace ante la calzada. Los rojillos quieren ganar y prolongar así su buen inicio liguero. El otro representante riojano en segunda federación, el Náxara, ya se centra en preparar su partido del domingo en tierras aragonesas. Primera jornada de liga y el Calahorra presenta sus credenciales en segunda federación. El equipo rojillo ya tiene sus primeros tres puntos en su casillero en una temporada en la que debuta en la categoría después de hacer el pasado un mal año con descenso incluido. Carlos Pouso vuelve a liderar la nave y lo hace tras conformar una plantilla prácticamente nueva en la que solo repiten Iñaki y el capitán Miguel Martínez de Corta. El objetivo está ahí y es el ascenso. Vamos a ver si somos capaces de hacer un grupo homogéneo, compacto y a partir de ahí competir. Hablar de ascenso, si es que no conozco a los rivales. Yo creo que nosotros estamos bien, vamos a hacer un buen equipo, pero hay que respetar mucho a los rivales. Y en esta categoría hacen falta especialistas, no vale con ingenieros. También el Náxara en su primer año en la categoría quiere competir. Los de la salera no hicieron ni mucho menos un mal partido frente al Alavesve, aunque el esfuerzo no se tradujo en victoria. José Angarcía dirige este año a los blanqueazules, un bloque que mantiene a buena parte de los jugadores del año pasado, pero cuenta con fichajes que darán un salto de calidad. Sobre todo competir, competir día a día en cada entrenamiento, que en los partidos seamos capaces de hacer las cosas con los objetivos que nos marcamos y después la competición nos irá poniendo en nuestro sitio. El domingo por la mañana el Náxara jugará en casa del Deportivo Aragón. El Calahorra, por su parte, juega el sábado en Tierras Navarras ante San Juan. Y les hablamos ahora de retos solidarios que ayudan a personas que lo necesitan. En concreto, Quique Ramos y sus dos hijos que han recorrido el camino de Santiago buscando fondos para la Fundación Atrofia Muscular Espinal, una enfermedad que padece su sobrina. La iniciativa ha conseguido un gran apoyo social y ha logrado también un fuerte apoyo económico por esta causa tan olvidada. La atrofia muscular espinal es una enfermedad genética neuromuscular que afecta a las neuronas motoras en la médula espinal y causa debilidad muscular progresiva. Es una enfermedad rara y potencialmente mortal que afecta principalmente a los niños. En concreto, a la sobrina de Quique Ramos. Él y sus dos hijos han realizado el reto de recorrer el camino de Santiago para poder conseguir fondos y ayudar a las personas que padecen esta enfermedad. Estamos encantados porque creo que todos los objetivos que teníamos los hemos cumplido. El económico que era simbólico porque tampoco era para investigación pero tampoco era una cantidad concreta para algo en concreto. El de difusión nos habéis ayudado todos muchísimo y pensábamos que no íbamos a tener tanta repercusión pero hemos tenido más de la que pensábamos. Y en el físico y familiar, el físico bien porque no hemos tenido ningún problema y en el familiar parece que quiere haber cambios para los próximos caminos. La familia realizó el reto empujando la silla donde viajaba su pequeño Yago de cuatro años. Su hija Lola de diez años realizó el recorrido en bicicleta. Tras treinta días con treinta etapas y ochocientos kilómetros hasta llegar a Santiago, además del orgullo, han provocado también cambios en la dinámica familiar. Bien pero me he cansado. Porque luego es estar con él todo el día y no. Un éxito de recaudación para la Fundación Atrofia Muscular Espinal gracias a esta iniciativa de una familia que ha vivido este problema de cerca. Con esta gran iniciativa ponemos hoy punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este martes 5 de septiembre de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gracias por ver el video.